Siempre hay alguien como tú Yo me obligaré a olvidar, yo muero en el intento A partir de hoy, levantaré los ojos a mi corazón No quiero que te olvide y vuelva a enamorarte Y aunque fuera, extrañarte A partir de hoy, del cuento que escribimos borraré el final Para que nada quede de lo que juraste Y aunque fuera, dejarte Puedes que mañana se acabe Y ya no pueda olvidarte Porque no quiero olvidarte, siempre voy a dejarte a partir de hoy A partir de hoy Porque no quiero olvidarte, siempre voy a dejarte a partir de hoy A partir de hoy Mi vida entera te prometo que a partir de hoy Voy a alejarme y no escribirte como un perdedor Al fin y al cabo ya no hay nada que contarte Yo ya di mi parte y aún así no volverás Y aunque sea difícil ya no verte más Será por mi bien no saber dónde estás Yo para tus negros ya no estoy De otros brazos yo me voy Porque a partir de hoy Levantaré los ojos a mi corazón No quiero que te olvide y vuelva a enamorarte Y aunque fuera, extrañarte No quiero que te olvide y vuelva a enamorarte A partir de hoy De cuanto te escribimos borraré el final Para que nada quede de lo que juraste Y aunque fuera, dejarte Y aunque fuera, dejarte Y aunque fuera, dejarte A partir de hoy A partir de hoy Al que me vaya a olvidar A partir de hoy De cuanto te escribimos borraré el final Para que nada quede de lo que juraste Y aunque fuera, dejarte Y aunque fuera, dejarte Y aunque fuera, dejarte Puede que mañana sea tarde Y ya no pueda olvidarte Y ya no pueda olvidarte